¡Yo soy Zay! ¡Yo soy Thor! ¡Y esto es MetalOvisión! ¿Volvid? ¿Está tramando algo? Algo como un temazo con la colaboración de King Diamond, pertenece a su obra Outlaw, Gentleman and Shady Ladies. Fue lanzado el pasado 8 de abril y han puesto a disposición de los fans un temazo, 24 Room. Versión remasterizada de Jacob Hansen. Y en descarga gratuita, descárgatelo en el enlace que te dejamos en la descripción del vídeo. Más discos y temazos. For Dying Souls lanzan Hipócrisis y con ello un vídeo líric muy cañero. Beyond Confessions está cargado de fuerza. ¡Aquí lo tienes! Y cambiamos de tercio para hablar del Backer Open Air. Queda muy poco para el festival alemán que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de agosto. Despases, sexo, drogas, rock and roll y la metal water. Y por supuesto pretendemos hablarte de unos mallorquines que la están liando muy parda. Ellos son Tragery. Así es y serán los encargados de representar a España en Backer con su fresco france metal. Así se hace. Matanzas Extreme Fest. ¿A que suena bien? Y tanto Dead Like Music organiza este festival en Mallorca en la factoría del Sol. Que reunirá grupazos como King Session, Gory Nullet o Desolator. Tendrá lugar a finales de agosto y en breves podrás conocer más detalles de esta cita obligada. Y ahora, cambio de tema. Los jóvenes desmetaleros más Burial traen nuevo EP. Incluirá tres temas propios y una versión de Sodo, Persecution Mania. La portada de Gangren Things es una pasada. ¡Aquí la tienes! Es hora de relajarse con un vídeo, ¿no, Zahid? La verdad es que sí. Tengo uno preparado que te va a molar mucho. Adrenalize es el tema de In This Moment, de su último trabajo, Vlog. Momento de clasicazos. Accept preparan un DVD que fue grabado en Santiago de Chile. También asistirán a Leyendas del Rock aquí en España. ¡Qué ganas! Y qué ganas también del nuevo trabajo de Sepultura. Nuclear Blast Records avala este proyecto que se comenzará a grabar en junio en California. ¿Qué se traerán entre manos? Y con esto hemos terminado el programa. No sin antes dejarte con un buen sabor de boca con este vídeo de los rumanos Dirty Surf. Con Freak Show nos despedimos. Comparte nuestro programa si te ha gustado. Y suscríbete a nuestro canal. Y nos vemos el próximo lunes. Aquí en Metaloyson.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!